4 más y entre paréntesis menos 6, paréntesis significa que se multiplican los que lo rodean, o sea más por menos, así que baja 4, más por menos es menos y ahora baja 6, el 6 tiene signo menos y el 4 acá su signo no se ve por eso se asume que es más y como son signos diferentes los números se restan, la resta de 6 y 4 es 2 y se coloca siempre el signo del mayor, o sea del 6, su signo siempre para este lado, o sea es el menos, respuesta menos 2, en las pantallas finales más ejemplos